Se le está colocando maya electrosoldada de 6 pulgadas por 6, ya que como solo va a llevar el peso de la teja pues no es necesario varilla, o al menos sea zonas sísmicas pues entonces a lo mejor lo correcto es que si lleve varilla, ya a tu consideración. Se colocó esta canaleta para que lo que caiga de concreto caiga aquí y poder reutilizarlo, ya se hizo un pedazo y algo importante que el concreto debe ir algo seco, si está muy aguado es lo más que vas a tirar y se batalla más y se empieza vaciando de arriba porque es obvio va a tender a caer, ya con la cuchara se extiende muy bien, se va colocando según se vaya extendiendo y siempre para que nos quede bien derechito es pasarle la regla, porque muchos nomás lo extienden con la cuchara y la verdad así te va a quedar muy chueco y después se batalla al colocar la teja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conforme se vaya vaciando la loza se esparce cemento con marmolina fina en seco, una leve capita para evitar gritas en el concreto, como esta mezcla es en seco absorbe la humedad del concreto y con esto no se van a presentar gritas, se los aseguro y ya más adelante se aplanilla con una llana flota de madera. Otra forma de vaciar el concreto es tomarlo con los guantes e irlo vaciando, tal vez con esto sea poquito más tardado, pero así no se tiende a caer nada de material al suelo. Estos guantes son de neopreno para manejo de químicos y son muy resistentes y duran bastante. Entonces puedes poner en práctica las dos formas a ver cuál se te hace mejor, porque si he visto algunos que es más concreto el que tiran y pues eso no es correcto porque el cliente en todo se fija y ya por último lo extiendo con la flota y se pasa la regla. Una vez ya esté algo seco, igual depende las condiciones ambientales, se aplanilla con una llana flota de madera, se le aplica poquita agua y simplemente con la llana se hacen movimientos en círculos o de lado a lado y con esto se va alisando y cubriendo los huecos o imperfecciones que pueda haber. Es importante esto, aunque hoy en día la mayoría no lo hace, es bueno esté muy seco, si no se batallará más. Si hay lugares donde le faltó le aplicamos de la misma mezcla de cemento con marmolina, pero ya está mezclada con agua y con la llana se extiende muy bien. Para que vean el resultado de nuestro trabajo, bien pulidito y pues la regla no miente, como una vez alguien del todo lo quería hacer a ojo de buen cubero y pues no. Ni veo el regla o plomada, miren ahí está. Es un muy poquito, nos quedó pero pues no es nada. Bueno, ahora ponemos la regla, miren más para acá y miren, queda perfecto. Ahora nos vamos, acá la vueltecita, miren también se ve un trabajo impecable. Un tip ya por último muy importante y que algunos no hacen es cubrir con un hule, esto para que guarde la humedad, ya que esta tiende a subir y el hule la mantiene. Así se evita que la fórmula se deshidrate y tenga un secado perfecto, evitando grietas. Y de esta forma queda mucho más resistente el concreto y al día siguiente le puedes aplicar agua, removiendo el hule y también por arriba de este se le aplica para que guarde la humedad y quede mucho más resistente. Esto se los aconsejo por una semana. Tenemos la regla, la regla no miente aunque de la parte de arriba le mante, pues es muy importante hacer eso. Y miren, allá de la esquina pues obviamente va a llevar cortes. Bueno, como estos últimos videos no los edité y con el ruido proveniente de la calle por si no se escuchó bien y quieres saber bien de cómo colocar esta teja, en la descripción está el enlace a un video muy completo que tengo de cómo colocarla. Y para que vean el resultado de nuestro trabajo, la verdad estas fachadas lucen mucho y son económicas de hacer. Los clientes siempre quieren algo así y si no sabías cómo hacerlas con este video ya sabes cómo. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.